¿Cómo están? Nuevamente acá Producciones Crojasa va a realizar un video en vivo, no estamos acá ninguna grabación, ningún arreglo estamos haciendo en vivo y vamos a hacer el día de hoy las canciones de los errantes de Chukibamba y vamos a hacer la primera guitarra como también vamos a cantar, ya ojalá no nos equivoquemos, necesita bastante concentración estamos tocando en Mi menor, Mi menor, a ver si gusta sacamos el capó traste, no hay ningún problema para que llegue su voz, porque los errantes más o menos cantan acá a bajísimo, pero nosotros no tenemos la voz de ellos, pero vamos a hacer primera y voz al mismo tiempo Aguilita de los Andes, o sea, el coro Puna vamos nos ubicamos en la posición de Mi menor entonces ya lo conocen eso, ya lo conocen eso muy bien cuando está con el dedal suena bien, pero muchas veces no se da las mismas combinaciones vamos a hacer con dedo, como lo hacen los errantes muy bien, ahora sí lo cantamos, vamos a ver, vamos a ver si nos sale si no me sale anormal amigos, seguimos practicando yo no he hecho mal a nadie yo no he hecho mal a nadie solo he robado corazones yo no he hecho mal a nadie yo no he hecho mal a nadie Solo he robado corazones Solo he robado corazones Muy bien, ya está Ya lo cogieron, lo hacemos otra vez Muy bien Amorcito y amor mío Amorcito y amor mío ¿Por qué me llamas el bandido? ¿Por qué me llamas el bandido? Si soy el choque bambino Si soy el choque bambino Mi amor es el preferido Mi amor es el preferido Ay, negra Ay, samba ¿Quién será tu dueño? Mañana cuando yo me vaya Ay, niña Ay, samba ¿Quién será tu dueño? Más tarde cuando yo me vaya Vamos a ir a la fuga Vamos a ir a la fuga Fue la canción de Aguilita Por Coro Puna Vamos a cantar ahora Virgencita de Chapi Muy bien Vamos a ver la misma situación La otra es muy bien, una más humildemente y de rodillas vengo hasta tu altar de lo más lentito que podemos, ¿eh? humildemente y de rodillas vengo hasta tu altar vengo a implorarte mis oraciones y me otorgues tu perdón vengo a implorarte mis oraciones y me otorgues tu perdón ahora sí no 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 Te la entregó porque tú eres mi virgencita de Chapi. Ahora sí. Ahora sí ya lo cogieron cualquier canción de Los Errantes. Lo vamos a cantar acá en Mi menor, es decir, si tu voz es más o menos grave, si es aguda en otra posición. Pero aquí se cantan casi la mayoría de canciones de Los Errantes de Chucky Bamba. A ver. Patito, ¿no es cierto? Patito. Ese es un yarabí también que siempre se ha cantado. Ahora vamos a dar un versito, a ver si recuerdan. Trigueña de mis amores. Mira, ese es un borroneo que se hace para la canción. Trigueña de mis amores. El dedo medio en el traste 2, cuerda 5. Una presionada, una presionada y una libre. Mira. Ya me voy a la sexta. Y lo arrastro al tercer traste. Ahora nuevamente. Trigueña de mis amores. ¿Por qué me haces tanto daño? Más valió y un desengaño que mañana una traición. Que mañana una traición. Más valió y un desengaño que mañana una traición. Más valió y un desengaño que mañana una traición. Esta pasión Calla y no llores Corazón Anoche durmiendo Soliste en mi cama A la medianoche Soñaba contigo Arranqué mi sueño Pronocé tu nombre Maldigo la hora De haberte querido Muy bien, vamos a ir aquí Muy bien amigos, son algunos tutoriales ya cantados un poquito más para que ustedes ya ingresen directamente a realizar sus canciones de los errantes de Chuquibamba, amigos. Mil gracias, estaremos en otra ocasión traiéndoles otros tutoriales de nuestros grandes cantores peruanos, los errantes de Chuquibamba. Hasta la próxima.